Sería difícil que con argentinos, brasileños y uruguayos que conectaran como han conectado, ¿no? La verdad que jugar con Ney y suave arriba es espectacular por la clase de jugadores que son, porque nos llevamos bien dentro de la cancha y fuera de la cancha, porque hay una química especial entre nosotros y la verdad que hago muy bien.